El Tribunal Superior de Justicia en Quintana Roo abona a la oxigenación de las cárceles de la entidad con la liberación de reos a través de sus sentencias emitidas y en un solo trimestre se han dado 264 en comparación a las 261 que se dieron en un año entero en 2016, señaló el presidente del Poder Judicial en Quintana Roo, el magistrado Antonio León Ruiz. Obviamente es un tema de política de seguridad pública que no nos corresponde a nosotros, sin embargo nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo con los magistrados y los consejeros para acelerar los procesos que estaban, yo lo dije, con un gran rezago. Desde el mes de noviembre iniciamos este sistema de abatimiento de rezago y nos planteamos un año para lograr tener ya el mayor número posible de asuntos en sus tiempos. El día lunes voy a tener una reunión de evaluación, la primera reunión de evaluación que tuvimos nos arrojó que de noviembre a febrero que tuvimos la reunión de evaluación se habían dictado 264 sentencias en el caso de Cancún y Playa del Carmen. Como parámetro en el año 2016 en esos juzgados se dictaron 261 sentencias, es decir, en un solo trimestre se han dictado más sentencias que en un año. Entonces está funcionando y lo vamos evaluando y monitoreando mes a mes. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en Quintana Roo explicó que se están haciendo reuniones mensuales para acelerar este combate al rezago donde la meta es lograr de los jueces para con los internos sin sentencias que están en prisión actualmente. Explicó que esto ayudará sin duda a la oxigenación de las cárceles donde hoy se está viviendo un sobrehacinamiento por parte de los internos. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández.